Redia la empresa más fabulosa se fundó desde el 2023 y hoy empieza a culminar su funcionamiento al demostrar su dedicación y esfuerzo en el proyecto final primero como una agencia de viajes y ahora con orientación a psicología y griega salud. ¡Suscríbete al canal! 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 El amor de mi corazón Nómane hán기가 느껴져 Siáni húrel수록 Na'n pionhago pionhane Oh, ne sehsan gáduk bichu nereigo Shes the girl, wow, shes the one 모든 건 너로 인해 변해 숨겨왔던 너의 수줍은 마음 모두 내게 줄게 Yeah, yeah, yeah 제가 cellul 나를 움직이는 너의 미소 Oh, ne sehsan gáduk bichu nereigo Oh, ne sehsan gáduk bichu nereige ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!